Recibimos a la doctora Verónica Pérez Papadopoulos, primera mujer electa como candidata a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay por la agrupación Juntos. Hola a todos, soy la doctora Verónica Pérez Papadopoulos, soy candidata a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay para las próximas elecciones por la agrupación Juntos. Esta agrupación surge como unión de tres agrupaciones con una larga trayectoria a nivel gremial, como son Médicos por el Cambio, Unión Gremial Médica y Médicos Independientes. Nuestro objetivo es recuperar el Sindicato Médico del Uruguay para que sea un sindicato de todos y para todos los médicos. Hemos visto como en los últimos años no se acercan generaciones jóvenes a participar a nivel gremial o muchos se van desafiliando desencantados porque no se sienten representados por nuestro sindicato. Es así como queremos un sindicato de apertura, un sindicato de ideas, un sindicato que oiga todas las voces. Los invitamos a todos a acercarse, a participar, a traer la idea, a traer el proyecto, para que todos en comunión podamos crear un nuevo sindicato médico para todos. Un sindicato médico que cuide el trabajo, que dignifique, que genere bienestar en el trabajo médico y en todos los médicos del país. Estamos atravesando un momento histórico a nivel mundial con una pandemia que nos viene golpeando a todos y es así como el sindicato médico tiene que cuidar a todos los médicos. Tiene que bregar por la salud, por el bienestar y por el trabajo. Los invitamos a todos a participar, a acercarse a este sindicato porque esto lo vamos a poder lograr juntos. Gracias por ver el video.